El programa Familias en Acción terminó 2010 con 2.6 millones de hogares beneficiados, lo que corresponde a 7.6 millones de personas. Con estas cifras que son significativas, podemos asegurar que es el programa de mayor inclusión social y el que llega a todos los rincones del país. ¿Cuál es el programa de mayor inclusión social? Este programa le abrió las puertas a mis hijos porque ellos llevan aquí en Bogotá dos años sin poder estudiar. Entonces, esa oportunidad que ellos nos dieron de que ya los niños tenían unos ingresos para sus útiles, lo que ellos iban necesitando fue como ese abre bocas, porque sinceramente uno dice, ¿para qué mandarlos a la escuela? Así aquí los cupos sean gratis para los niños desplazados. Si uno no tiene con qué comprarles las cosas que ellos van pidiendo. El camino recorrido para consolidar una realidad en la protección social se vivenció con el programa Familias en Acción. Es en esa época que comenzó a gestionarse un conjunto de programas de política social. Era la crisis económica que vivía el país al finalizar la década de los 90, momentos en los cuales la población estaba expuesta a un deterioro en su nivel de vida y a la reducción de sus gastos, sobre todo en salud y educación, destruyendo así el capital humano del país. Antes no mirábamos por la salud y mire que a nosotros nos están pagando para que podamos tener una familia sana, para que nuestros niños crezcan sanos y fuertes. Familias en Acción, un programa de subsidios condicionados, se diseñaba entonces para complementar el ingreso del hogar y mejorar la salud y la educación de los menores. Se logró romper el escepticismo que en su momento generaba la entrega de dinero a las madres. Se amplió la cobertura tanto en familias como en municipios y se experimentó el pago a regiones sin entidad bancaria. Estos fueron los elementos que nos dieron la fortaleza suficiente para ingresar a los grandes centros urbanos y en las medianas ciudades. Fue así como cubrimos la población en situación de desplazamiento y años después ingresamos con la población indígena en resguardos y cabildos que hoy son orgullo del programa de Familias en Acción. Se fortaleció el hogar, se incluyeron familias desplazadas e indígenas y de un poco más de 300 mil hogares vinculados, se pasó a un millón y medio de familias. Es un programa cuyo objetivo final es aumentar el capital humano y en ese sentido hemos tenido mucho impacto en estas dos áreas, en la cobertura y calidad en la parte de salud y en la parte de educación. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial creyeron. Y este programa se convertía ya en uno de los más exitosos, simplemente porque llegaba directamente al corazón de los más necesitados. La Familias en Acción nos ha garantizado la educación de nuestros hijos, pero también nos ha garantizado que en las charlas que tenemos en los encuentros de cuidado hemos aprendido a ser tolerantes, a tener más tranquilidad y más serenidad con nuestra familia. Y es así como se ha sembrado y se va a sembrar la paz. Estoy impresionado, la verdad, porque en rigor no he visto en ningún lugar de América Latina, ni siquiera del mundo, un objetivo de bancarización de las familias de bajos ingresos que esté implementándose con tanta velocidad y de manera tan masiva como acá en Colombia. Es un hecho. Familias en Acción entró en la era de la tecnología y en el servicio con calidad para los más necesitados. Bueno, porque nosotros pues no tenemos esa facilidad y nos dan eso y pues ya nos sentimos como que uis, que también podemos ir a un supermercado a comprar y sí, nos sube como el estigma más que... Inclusión social, participación en el sistema financiero, cultura del ahorro y facilidad en el cobro del subsidio son hoy parte de Familias en Acción. Familias en Acción en los últimos 10 años se convirtió en patrimonio de la política social, un programa que pasó de 320 mil familias a 2 millones 900 mil. Hoy a cualquier rincón de Colombia donde usted vaya, áreas rurales, en los barrios marginados de nuestras ciudades, hay una familia en acción. Empoderadas, con personalidad y muy gallardas, son las mujeres de Familias en Acción. Yo soy feliz, desde que apareció Familias en Acción, hemos salido de una rutina que teníamos anteriormente, que era la de estar en la casa, lo que nos mandara el esposo y si nos daba. Hoy en día nosotros somos libres. Pero los niños y jóvenes no se quedaron atrás. Soy el resultado del éxito de Familias en Acción en Purificación, porque ya inicié mi carrera como profesional en salud ocupacional y espero llegar hasta el fin de mi carrera y poder ayudar a mi familia y ser una joven emprendedora de este municipio. Los hogares de Familias en Acción se fortalecieron y aprendieron de compromiso, de corresponsabilidad, de educación, de verraquera y sobre todo de mucho amor y respeto hacia sus semejantes. ¡Y que vengan hasta las 3! ¡Vamos! ¡Vamos! Las huellas de un trabajo arduo y comprometido, el sueño de una política social distinta y la construcción de una sociedad más justa y equitativa es hoy lo que presenta Familias en Acción en sus 10 años de experiencia. ¡Vamos!